En su mesa lo mejor, frutos Unión del Maule, ahora en Coyhaique, con amplio estacionamiento Simpson 999 con Pedro Aguirre Cerda. Atención de primera, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, huevos, frutos Unión del Maule, convenios con instituciones, ventas por mayor y al detalle, Simpson 999, Coyhaique, Región Becén. Estamos donde Lexoriano.